Hoy vamos a comentarles que para mi son las 3 mejores camisetas de la Champions League 21-22 Puesto número 3 para la camiseta versión Europa del FC Barcelona Que aunque solo se vistió en fase de grupos, a mi la verdad es que me encanta Los tonos azulgranas los vemos en un color más neón, además que Nike, que por cierto se pinta en amarillo Incorpora un gráfico que hace referencia a 5 barrios de la ciudad de Barcelona En la medalla de plata encontramos una camiseta que a lo largo que ha pasado el tiempo me ha ido gustando cada vez más Y es la primera del Manchester United hecha por Adidas Que es verdad que es muy sencilla, con el rojo como principal, los puños y el cuello en blanco Pero ahí está su concepto y es que se basa en una camiseta que se vistió en los años 60 Cuando por el United pasaron grandes futbolistas Y en el puesto número 1, esta camiseta del Manchester City hecha por Puma También es muy sencilla, con el blanco como principal, algunos detalles en azul celeste Y sobre todo por lo que esta camiseta entra aquí, es por ese concepto de color iridistiente Que vemos en el Puma, que vemos en el discurso del Manchester y en la publicidad Y para ti, ¿cuáles son las mejores camisetas de esta Champions League 21-22?